El arte del amor propio. Hola Darlene, soy Darlene y esto es Darlene Style. Como dice el título del video, hoy vamos a hablar sobre el amor propio, estos siete consejos que les puedo dar en mi camino con el amor propio, con el viaje, con el amor propio, porque realmente yo antes consideraba, antes, antes, consideraba que me amaba, que me amaba mucho, porque hacía ejercicio, comía saludable, trataba de vestirme bien, trataba también de siempre tener mis espacios a solas, pero luego descubrí que el amor propio va mucho más allá de solamente decir me amo, porque así como también va mucho más allá cuando una le dice te amo a tu pareja, o a tu mamá, o a tu papá, son acciones, son acciones constantes. ¿Y por qué hablamos del amor propio en esta cuenta de Style? Porque totalmente está unido al amor propio con cómo te ves, porque si te sientes mal contigo por dentro, no te puedes ver bien, así hagas un cambio de look extremo, así te compres el look más caro de Chanel, así las personas te digan mil veces que luces súper bien, no lo vas a sentir, porque es algo que está muy por dentro. Y no sé si han escuchado esto de que como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, pues totalmente es así. Si por dentro no te sientes bien, si por dentro no te amas, si por dentro no hay esta autoaceptación de ti, de tu físico, de tus procesos, de todo lo demás, no vas a poder realmente verte bien, ver realmente tu reflejo, la luz que irradias, porque de repente esa lucecita no está iluminando tanto, porque no te sientes tanto. Así que les voy a dar estos siete consejos que me han ayudado muchísimo a poder conectar más con este amor propio, y poder sentirme que ahora estoy en el camino correcto, de cada día amarme mejor y más bonito. Pausa para decirles que tuve un accidente con mi dedo. Así que así como uno tiene que también trabajar en sanar su corazón, yo estoy sanando mi dedito. Y el primer consejo es cuidar nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces estamos muy conscientes, como que muy al cuidado de lo que vamos a decirles a los demás? Estamos como que no quiero ofender, no quiero quedar mal, entonces cuidamos mucho lo que decimos. Pero ¿cuántas veces estamos conscientes de lo que pensamos? De las críticas que nos hacemos, sobre todo a nosotras mismas, sobre nuestro cuerpo, sobre juicios, de lo que hemos hecho antes, de lo que podemos hacer, nuestra confianza, todo eso. ¿Cuántas veces estamos en el día inconscientemente porque ya lo hemos normalizado? De repente nos vemos al espejo los tres segundos y los tres segundos solamente nos fijamos en las cosas que no nos agradan tanto en ese momento. Tipo que voy al espejo y ¡ah! me sirve un granito. Y estamos tan enfocados en eso que literal nos definimos como el granito, la ojera, las líneas de expresión, algo que no nos gustó, ese rollito o lo que sea. ¿Cuántas veces estamos viviendo pensando en cosas negativas para nosotras? Como no, no puedo, es imposible, yo no soy tan buena en esto, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te pasa? ¿Eres tonta? ¿Cuántas veces? Muchas, ¿verdad? Porque claro, es mucho más común que la gente en sí misma se critique a que se diga cosas bonitas y entonces lo mismo expresan en el exterior. Y cuando te oye decir algo positivo de ti misma o de ti mismo, simplemente lo toma como un rechazo, como que está siendo presumido. Y no, no es así, porque uno se tiene que decir en sus pensamientos todas las cosas positivas que puedas decírtelo, obviamente sintiéndolo que es real. Y si no es tan real, bueno, también considerar que estás en el proceso y aceptar que estás en un proceso, pero siempre en un proceso constante y un proceso compasivo contigo misma. Así que hay que cuidar muchísimo esos pensamientos, sobre todo los negativos, filtrar, como tener un guardia de seguridad ahí, que es como llega un pensamiento, a ver, ¿es negativo? ¿Qué te aporta? ¿Te va a hacer sentir bien o mal? ¿No te va a hacer sentir bien? Lo siento, bye. Seguramente les ha pasado que un día ustedes se levantan y se sienten mal, se sienten irritadas, se ven al espejo y no se encantan para nada. Y como no se toman porque no tienen de repente el tiempo de tomarse el tiempo para estabilizar esas emociones, salen a la calle a enfrentar con todo eso que llevan dentro. La vida, su día a día. Y luego se acercan personas y les dicen, ¿te pasa algo? ¿No dormiste bien? Se te ve ojerosa. Y empiezan a decirte cosas que tú dices, claro, obvio, todos me están viendo mal, porque obviamente estoy mal, me veo mal. Pero ¿saben qué? Cuando lo hablé con mi psicólogo, me dejó clarísimo que justamente nosotros todos estamos conectados a un consciente colectivo, ¿no? Entonces ese consciente que está conectado y que tú transmites, digamos, como a ese núcleo donde todos estamos conectados, hace que las otras personas inconscientemente te digan cosas que tú no es que quieres escuchar, pero que tú crees que son reales. Para darte evidencia de que lo son, de que es real. A mí me sirvió muchísimo darme cuenta de que sí o sí, cuando pasan, cuando llegan esos pensamientos tan destructivos hacia mí, definitivamente primero tengo que identificar que es producto de mi mente, que me quiere boicotear, digamos, y que tengo que observar mis pensamientos. Y no es que tacharlos o juzgarlos de están bien o están mal, simplemente sí o sí darnos cuenta si eso nos beneficia o no a nuestro bienestar. Y sobre todo aferrarnos en las cosas importantes. Tu vida, el amor por las personas, tu propósito, tu misión de vida, es lo más importante. Al final, como nos veamos, si, por ejemplo, yo me veo de 80 años, bueno, en algún punto va a pasar. Y la aceptación de eso con amor va a ser, porque estoy trabajando para eso. Y no está mal tener 80 años. Y no está mal crecer y envejecer o cambiar físicamente. Lo que, porque no está bien ni mal, simplemente es parte de un proceso. Y todos estamos por procesos diferentes. Así que hay que trabajar. El siguiente punto, y que está muy unido con el primero, es mantenernos en el presente. ¿Cuánta energía no hemos gastado añorando la persona que fuimos y esperando la persona que seremos? Por ejemplo, en la parte de la imagen, de la ropa, de vestirnos, por ejemplo. Solamente pensar, ay, es que con esta ropa yo antes me veía tan bien y ahora no me queda. O, bueno, me voy a poner esos jeans cuando baje de peso. La persona que eras, ya pasó. Y la persona que serás, depende de la persona que eres ahora. Ahora es lo único que tienes, es lo único que tenemos. Y hay que disfrutarnos tal y como somos. Si estamos ahora en talla 26, si queremos estar en talla 28, tenemos talla 32, si queremos estar en talla 28, más adelante. Bueno, eso se verá. ¿Quién sabe ir acá a dos años o a un año o a un mes? Ya no quieras tener la talla 30, ya no quieras subir o bajar de peso y te sientes muy bien. ¿Quién sabe si dejas todo eso atrás y te das cuenta que lo mejor de tu vida está ahora y no lo que pasó? Yo escucho que la gente dice como que los mejores momentos fueron en el pasado, cuando fuimos niños y todo. Y también los mejores momentos están por llegar, ¿no? Puede ser como medio futuro presente. Pero el pasado, o sea, sí, vivimos cosas muy bonitas y hay que agradecerlos. Como también seguramente vivimos cosas no tan bonitas. Y fue parte de nuestro crecimiento y aprendizaje. Al igual este presente que tenemos, que es lo único y lo más valioso, es importante que lo abracemos y lo disfrutemos al máximo. Y el futuro no sabemos. Así que aferrarnos por completo en lo que tenemos físicamente también. Este cabello, esa sonrisa, esta cara, con las líneas o no líneas que tenemos, con las pequitas y las manchitas. Claro que se puede trabajar y mejorar por completo, sí. Pero hay una frase que leí el otro día en un libro que es Si hay algo que no te gusta, cámbialo. Si no lo puedes cambiar, acéptalo. Así que si hay algo que puedas cambiar, tanto físicamente como por dentro, cámbialo. Si no te gusta, cámbialo. Desde el amor. Pero si eso no se puede cambiar, por ejemplo, tu estructura ósea no se puede cambiar. Muchas veces he dicho, ¿por qué no tengo cintura? Me gustaría tener muchísimo más cintura. Sí, me gustaría. Pero mi estructura ósea en huesos, mi cuerpo es más recto. Así que no lo puedo de repente cambiar en estructura, pero quizá con más ejercicio y verme, no sé, de una manera que me encante más, pero desde el amor y no desde la necesidad de voy a castigarme haciendo mucho ejercicio porque no me gusta mi cuerpo y lo quiero cambiar. No, simplemente quiero seguir mejorando y darme a mí, porque me lo merezco, lo mejor que puedo darme. Mejor alimentación, mejor ejercicio para mi salud, tanto físicamente como internamente, emocionalmente. Todo ayuda muchísimo. Y hasta, bueno, leer todo el tiempo. Y bueno, un libro que les quiero recomendar para estos dos puntos valiosísimo es este libro que es la segunda vez que lo estoy leyendo, de hecho. Es El poder de la hora. Lo pueden leer o lo pueden buscar en audiolibro. Si no les gusta tanto la lectura, si no están tan acostumbradas, un audiolibro, que son creo que ocho horas de audiolibro, les va a cambiar la vida. Y el tercer consejo es alejarte de las personas que no son tan positivas para ti y para tu vida. Y este punto me costó muchísimo entender porque, bueno, en la sociedad y como todos en general, todos los seres vivos realmente queremos pertenecer. Pertenecer a un grupo, pertenecer en la familia, pertenecer a un equipo, con amigos, encajar de alguna manera en algún lugar, en algo. Y yo, en lo personal, siento que nunca encajé en nada. En el colegio no tenía amigas, siempre estaba sola, en el recreo siempre era como muy solitaria. Y en lo único que sí tenía como un ancla o que me sentía que pertenecía, era mi familia. Yo vivía en la casa de mi abuela, que eran cuatro pisos, vivía ahí uno en el tercero. Y cada piso tenía como un tío con sus hijos, el otro piso lo mismo y así. Entonces yo siempre me identifiqué como que tenía una familia muy grande de 30 personas. Y así fue hasta mi adolescencia. O sea, como que tampoco necesitaba tener amigos porque tenía primas y andaba siempre como que acompañada. Pero todo eso cambió cuando mi abuelita enfermó. Y sentí como mi familia se desintegró, se desmoronó. Y todas las personas que yo veía como personas con las que me podía identificar, las veía súper lejos de mí. O sea, como que creo que nunca las había visto realmente. Fue muy doloroso para mí tener que romper mi idea de que pertenecía a una familia grande. A decir, ya no tengo una familia grande y ya no sé dónde estoy. Y fue una crisis muy fuerte para mí. Hasta que, bueno, pasaron los años y también fui creciendo, fui madurando, me fui alejando de esa familia. Y me di cuenta que podía crear una familia nueva. Agarrando, seleccionando las personas que seguían siendo importantes para mí, que nutrían mi vida con amor y con las que yo también podía nutrir su vida con amor. Obviamente mis padres, pero hay padres que no son tan saludables para nuestra vida. En mi caso sí, ¡ojo! Pero también están las amistades. A veces por no querer estar solas, por no querer no pertenecer, nos aferramos a amistades para pasar el rato, para tener con quién salir un viernes por la noche, para poder hacer eventos, parrilladas, lo que sea. Tener alguien para invitar a tu boda o a tu cumpleaños. Y luego te das cuenta de que es tu vida y es tu tiempo. Y si lo haces simplemente para llenar vacíos, la vida pasa y te das cuenta de que no has construido nada con esas personas. Y que peor aún, te has dañado y que ahora tienes que tomarte más tiempo para poder sanar eso de las decisiones que tomaste. Y que bueno, está bien. Al final todas las decisiones, buenas o malas, nos llevan a algo, pero mejor si las tomamos conscientemente. Al final el amor no tiene que ser dañino. Parte del amor propio es darnos cuenta cuando alguien no nos está amando bien como nos merecemos. Y es darnos nuestro propio lugar. Así que estar conscientes de eso. Como les decía, punto número 4 es escribir. Para mí escribir es y ha sido como de los rituales más terapéuticos. He sentido que ha transformado por completo mi vida. Más allá también de la terapia, que soy una persona que siempre, constantemente está en terapia. Pero la escritura yo siento que me ha salvado la vida por completo. Y les voy a decir por qué. Ahora está como muy en tendencia esto del journal y escribir y como muy romantizado que en Pinterest y eso. Y a ver, yo también hago como parte de eso. Pero lo cierto es que antes de que se llamara como la técnica del journal o el ritual del journal y todo eso. Yo lo hacía inconsciente o conscientemente como terapia desde que era muy chiquita. Yo pasé una etapa como difícil en la escuela. Y realmente por más de que lo hablaba con mi mamá o mi papá, mis mejores amigos de siempre. De todas maneras no me sentía comprendida porque son mis papás. Y eran grandes. No estaban dentro de la escuela y no veían las cosas que yo pasaba. Y yo constantemente cuando estaba en una clase y me sentía como muy abrumada. Agarraba mi cuaderno y atrás, en las últimas hojas, me ponía a escribir todo lo que yo sentía. Siento que la escritura te conecta con esa sabiduría interna que todos tenemos. Como que muchas veces uno tiene dudas, confusiones y preguntas. Pero nadie va a saber que es lo mejor mejor para ti que tú mismo. Que tú mismo. Porque tu ser está conectado. Y perdón para los que no creen en Dios. Yo creo, amo y mi vida es Dios. Yo siento que eso es como esa conexión que nosotros tenemos. Obviamente ahí encontramos toda la sabiduría que necesitamos para poder responder esas preguntas, esas confusiones, esas dudas, ese camino que queremos. Y si en un momento no encontramos a la primera la respuesta, no es porque no lo sepamos. Es porque no es el momento quizá. Y hay que ser pacientes y hay que seguir trabajando conscientes en ese proceso. Entonces, para mí, la práctica de la escritura como un ritual de autoconocimiento es valiosísimo para las personas que no tienen de repente alcance el poder tener terapia con psicólogo. De verdad que escribir no necesariamente tiene que llamarse journal. Pueden agarrar un cuaderno limpio y hacerlo ahí. Pero hacer lo suyo les va a cambiar la vida. Y en el punto número 5 es alejarte o alejarme de las comparaciones. Porque, claro, inconscientemente o conscientemente, no sé, desde chiquitos, nos han inculcado la parte de compararnos y de competir constantemente. No como que, aunque lo digan de buena manera y por nuestro bien y por que nos aman, esta parte de tú eres la más bonita, tú eres la más inteligente, tú eres la más, más, más de toda tu escuela, de todo tu mundo, de todo tu país. Sí, o sea, claro, yo sé que lo hacen con mucho amor. Porque a mí también me han dado esos detalles. Constantemente cuando yo era chiquita era como, es que tú eres la más bonita, es que tú eres la más hermosa, la más inteligente, la más hábil. Y no había comparación, digamos, con alguien en especial. Pero al decirme la más, sí me estaban comparando de alguna manera con las demás niñas. Y sé, como les digo, que lo hicieron con todo el amor del mundo para poder aumentar mi autoestima. Pero cuando fui creciendo, eso fue en contra de mí. Porque yo no me sentía la más bonita, ni me sentía la más inteligente. Y constantemente estaba tratando de encajar en eso que desde chiquita lo escuché. Me ponía a comparar, porque justamente para ser la más en algo tenía que compararme. Para mi percepción, salía perdiendo por completo, totalmente. Yo pensaba que comparar a un niño con esta parte de que tú eres el más fuerte, y tú eres el más inteligente, era bueno para su autoestima. Pero ahora que soy grande y veo, digamos, las consecuencias de esto conscientemente, ya no tengo ganas de decir eso. Así que, bueno, para cerrar el punto, siento que comparar ni para bien ni para mal, ni porque quieres darle algún detalle positivo a la otra persona no está bien. Y lógicamente hacerlo con nosotros mismos, nosotras mismas, siendo que no es lo más saludable. Si es importante decirnos cosas positivas hacia nosotras, obviamente con sentimientos reales. Eres muy fuerte, eres muy importante, eres muy poderosa, eres muy, muy valiosa, eres muy interesante. Tienes mucho que decir, pero sin compararte, porque no es necesario. El sexto punto es conectar con nuestros propósitos. No sé si han escuchado, seguramente sí, porque se habla mucho en TikTok y en diferentes redes sociales sobre los propósitos, pero la importancia que tienen en nuestra vida. Mucha gente puede pensar que los propósitos de nuestra vida va más como en esta parte de nosotros, cuando realmente el propósito siempre está a favor de los demás. ¿Qué es lo que tú tienes que puede beneficiar y ayudar a otras personas? ¿Cuáles son tus talentos, tu sabiduría, tu conocimiento, todas las armas que tienes que puedes poner a favor de los demás o de las demás personas? Por ejemplo, si tú eres una persona que sabes hablar muy bien, que eres una persona que tiene mucha paciencia con los niños, de repente tu propósito de vida puede ser ser maestra y está bien. Y si estás cumpliendo con ese propósito, entonces eres una persona exitosa. Del éxito vamos a hablar en otro video, pero siento que nuestro propósito de vida totalmente está conectado con eso que hemos venido a dar a los demás y que los demás tienen como derecho de recibirlo de nosotras, de nosotros. Se habla mucho de este amor propio como yo me tengo que amar, pero justo Dios o el universo, como le quieran llamar. Cuando uno reza, no sé si ustedes rezan, pero cuando rezan, al final de la oración es amén, ¿verdad? Y todos hemos escuchado y el otro día lo escuché yo y dije, claro, me cae totalmente perfecto. Y lo he estudiado como que el amén es como esta parte de cerrar de así sea. Pero luego cuando lo pienso bien y lo escuché también, esa explicación del amén como amén, de amense los unos a los otros, cambia por completo. Porque tú te amas más cuando amas más a los demás. Tú te amas más cuando haces más cosas positivas para los demás. Entonces, no se trata de vivir complaciendo a los demás, de vivir como salvando a todo el mundo y rompiéndote por dentro. No, porque obviamente tienes que cuidarte. ¿Cómo vas a dar a otras personas lo que no tienes dentro de ti? ¿Cómo vas a dar respeto a los demás si tú no te respetas? Pero cuanto más también respetes a los demás, te vas a respetar más a ti misma. No se trata de cerrarte en tu amor propio como un ego, como esta parte de yo me amo y nadie puede entrar dentro de mí. Esto es un límite. No, hay que ser totalmente compasivos con los demás, respetar los procesos. Yo perdono a las personas que no me hicieron tanto bien, ya sea mi familia, como amigos. Porque tampoco es que lo hicieron a drede. Fueron sus traumas. Como yo también hice daño y también me perdono. Y eso es amor también. Y como último punto y no menos importante es practicar la autocompasión. Es súper importante ser compasivos con los demás, pero también muy importante tener autocompasión. Esto a mí me ha ayudado muchísimo porque, sobre todo para las personas que tenemos ansiedad, pero en general. Pero bueno, pongo el caso de la ansiedad como ejemplo. Yo antes me sentía desprotegida. Sentía que necesitaba como gente, como alguien que me sostenga, que me entienda, que esté conmigo. Cuando luego me di cuenta que no hay persona que más me necesite en esos momentos que a mí misma. Nadie me puede proteger más que yo misma de la ansiedad, o sea, de mí misma. Y que a pesar de que pueda estar con muchas personas alrededor, nadie me iba a entender. Por más de que yo quisiera que me entiendan en ese momento. Ahora ya no lo necesito porque me tengo en mí misma. Pero cuando no tienes autocompasión contigo, lo primero que se te viene a la mente son como muchas cosas para juzgarte, para criticarte, como es que, mira, ahora eres ansiosa, ahora estás con ansiedad, ahora no puedes hacer esto, ahora te limitaste a esto, mira que lo hiciste, que... O sea, palabras o cosas que ya hablamos en el primer punto, como esos pensamientos negativos, destructivos, y que al final no nos sirven de nada. Cuando nosotras, nosotros tenemos autocompasión, es como ese abrazo calientito que esperas recibir de los demás, pero que lo recibes desde adentro. Y es tan poderoso que de verdad es sana. Es tan poderoso que te contiene, sinceramente. Por eso que cuando yo descubrí que no tenía autocompasión conmigo y empecé a trabajarlo y a practicarlo en mi día a día, empecé a sentirme mejor con la ansiedad. Cuando me daba ansiedad, porque sobre todo me daba cuando manejaba, era como, me sentía desbordando y a veces en los semáforos en rojo, simplemente me abrazaba. Y puede ser como que tus manos aquí, o puede ser algo simbólico desde adentro, como solamente imaginarte que te estás abrazando. Es tan poderoso eso y por eso mismo les digo que es como un autorregalo que nos damos, como esta parte de te estoy demostrando que te amo, no solamente diciéndotelo, sino haciéndolo, conteniéndote, protegiéndote sobre todo, constantemente. Que yo estoy para ti, o sea, tú, tú estás para ti misma. Y bueno, chicas, este ha sido el video de hoy. Espero que les pueda servir, que realmente llegue a su corazón en el momento indicado, en el momento perfecto, ya sea hoy mismo o dentro de unos meses o en un año. ¿Quién sabe? No importa. Lo importante es que llegue para que les nutra algo en su corazón, para que pueda impactar o de repente simplemente quedarse ahí como algo bonito, porque realmente está hecho con muchísimo amor, tanto en lo que estoy diciéndoles como en la edición con Carla. Así que gracias por haberse quedado hasta el final del video. Muchísimas gracias. Y si quieren que hagamos más videos como estos, porque tenemos varios temas en los que nos gustaría como abordar, tocar, expresar, compartir. Pónganle en los comentarios también qué otra cosa quisieran que hablemos de repente de confianza, de éxito, de la ansiedad. Hay mucho. Así que nada, nos vemos en el próximo video, que es el próximo domingo. Síganos en las redes sociales para estar más en contacto y nos vemos.